Bueno amigos, regresamos a HackerTV Pues bueno, ya tenemos nuestra acreditación Para la conferencia I.O. de desarrolladores De la compañía Google Mañana les vamos a mostrar más al respecto Nos encontramos en Palo Alto Desde donde les comentamos Que bueno, uno de los temas que reiteradamente hemos trabajado Aquí en HackerTV es el tema de la ciberseguridad Hace unas semanas han sido Atacados nuevamente varias instituciones financieras De nuestro país Y ahora Hernández nos trae todos los detalles Si quieren seguir más en este tema Sobre cómo los códigos maliciosos se convierten En el peor enemigo del sector financiero